Ahora se siguieron todos. Mira, aquí vamos a cenar. Se le doy el chupachol, que haga mejor todos los saludos que hicimos en todos los idiomas, pero todos juntos. Aquí. Hola, 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 chico y chico, hola, chico y chico. ¡Hola, chico y chico! ¡Hola, chico! ¡Hola, chico y chico! Esto no parece un saludo, ¿verdad? Prepárenme un calvinero de gallina. ¡Hola, chico y chico! ¡Chico y chico! Venga, mejor vamos a hacer el juego, ¿verdad? Antes de hacer el juego, vamos a hacer un truco de magia. Os voy a decir un truco, para este truco necesito un ayudante o ayudanta, me da igual, pero bajad la mano porque todavía no he dejado lo requisito. Tiene que ser un niño o una niña muy valiente, que no le tenga miedo al matar. ¡Yo! ¿Pero es el truco? Sí. A ver, sube por ahí. Muy bien, ahí está, ahí lo tenemos, muy bien. Ahora no te paras. Di tu nombre ahí para que se oiga. Antón. Un poquito más fuerte. Antón. Bueno, tampoco te pasa que tenemos un microflote. Muy bien, Antón, ¿qué te parece? Ya coge el microflote, lo regalo. Mira una cosa, ¿qué te parece si hoy es el día especial, don Neno? Hacemos aparecer aquí un animal, aparte de lo que puede haber por el monte, la madrón, un animal. ¿Qué animal te gustaría? El cine. ¿Un qué? ¿Tuviste algún mar o nada para ser un tío? Qué obsesión, ¿eh? Los niños le dieron una palabra, ¿qué vale darse a los niños que es el día del niño? Ah, ¿qué hay? Vale, es que no. ¡El yo! ¿Qué hay allá? ¿Qué hay allá? La la... La la. ¿Y yo la 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 la? Una, dos, tres. ¿Cuál es el cual? ¿Dónde sale? Ah, ¿dónde sale la salida? ¡Dónde sale la salida! ¡Dónde sale la salida! ¡Dónde sale todos los porquitos mágicos! ¡Aquí dos tíos! ¡Dónde sale! ¡Dónde sale! ¡Dónde está suelta grabando! ¡Dónde está suelta grabando! ¡Dónde está! Y ahora, es muy importante, Antón, que en lugar de meter la mano, no eres capaz de soplar bien fuerte dentro del soltero. ¡Chopla fuerte! ¡Chopla! ¡Más fuerte! ¡Uh! ¡Aditud! ¡Otra mentira de verdad! ¿Te lo quiero poner en la mano? Le pongo el dedo, le pincho un poco a ver que es el dedo. Un puertas de ocho para el toque, ¿eh? ¿Te duro? Mira que lo van a ver, la mierda. ¿No quieres decir que lo va a ver? ¡No lo vas a poner! ¡Bueno, hombre! ¡Un aplauso para todos! Pero bueno, está bien, vale. Primer confusante aquí. Segundo, el que esté mejor tentado y el que ponga la mejor cara de payaso. No, es sólo para los niños, Melena. ¡Mira que bien sale! No se puede whatsappear y todo al mismo tiempo. ¡Cuidado, eh! Uy, te salvas porque es una prueba, ¿eh? ¿Y si digo suelo? ¡Cuidado! ¡Cuidado! Bien. ¿Lo habéis brillado ya? ¡Sí! ¿Empezamos de verdad verdadera? ¡Sí! Muy bien. El que se equivoca a partir de este momento queda descalcificado y baja de nuevo a su sitio. ¡No! 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 ¡No!